¿Qué está la misma? Hola. Si te parece que damos mañana a las 11 en el abogado, déjame ya que me quitaba los papeles del divorcio. Una cosa te pido, por último ya, en el trabajo de que te coges el día de las 11. Sus cosas no solo son suyas, también son. De la vieja al visillo, porque la vieja al visillo lo quiere todo para sí. Su ansia de cotilleo no conoce límites. Rígida, el hijo del comisario, y la muchacha de Pedro Rañeras no llevan ni dos meses casados y ya se separan. Eso sí, no cuentes más por ahí, que ya lo cuento yo. ¿Cuál buen cotilleo es casear? Una vieja al...